Música Muy bien, seguimos aquí en el Museo Juan de Tejeda disfrutando de este patio en pleno centro de la ciudad que como ustedes podrán percibir aísla mucho el ruido propio del centro y realmente constituye esto en un espacio de tranquilidad que muchos cordobeses aprovechan para pasar un rato relajados aquí o simplemente acercarse a tomar unos mates o a comer algo en este patio Este patio nos da acceso también a una de las salas más importantes que tiene el museo que es el locutorio o como la conocemos hoy una sala que nos habla del arte que se produjo aquí en Latinoamérica conocida como el barroco mestizo o barroco colonial Esta sala, ya les voy a estar mostrando ofrece realmente ejemplos de obras del barroco mestizo muy destacados pero originalmente era la sala de visitas que tenían las monjas era denominado el locutorio y era todo muy estricto las monjas tenían permitido una sola visita por mes y de una sola persona en general solían venir los familiares que entraban desde la calle y se podían sentar en sillas similares a las que vemos del otro lado de la reja mientras que la monja recibía a sus visitas de este lado sentada en el piso o de rodillas en el piso por eso vemos este desnivel que le permitía estar un poco más alta en el momento del diálogo era un lugar con poca iluminación de hecho vamos a hacer la prueba aquí volvemos un segundito al siglo XVII, siglo XVIII si cerramos las puertas y desafectamos la luz eléctrica podemos darnos cuenta o tener una idea de lo tenue que era la iluminación lo mismo ocurría del otro lado y eso generaba entonces que aquí lo que se buscara fuera un contacto verbal, no visual sumado a eso esta doble reja tenía también estos soportes que sostenían una cortina que cerraba aún más el espacio la cortina se podía abrir un poco si la monja quería y en ese caso ella solía portar un velo negro en el rostro con lo cual volvemos a esta idea de solo un contacto verbal y si no, estaba cerrada la cortina y solo se reconocían por la voz estamos en presencia de una reja original del siglo XVIII como podemos ver aquí es de madera y del otro lado está realizada en hierro forjado y la sala, como les contaba nos muestra ejemplos de este barro comestizo como estas obras que están aquí que fueron hechas por los nativos guaraníes en las misiones jesuíticas tenemos una Santa Teresa de Jesús por ejemplo este Cristo o un San Miguel donde se ve la manufactura nativa por otro lado tenemos también esta obra magnífica que es un óleo sobre tela alto peruano denominado el juicio final que nos está mostrando este momento del futuro donde se llevaría a cabo este juicio final y bueno, luego del juicio los justos subirían al cielo y los pecadores terminarían en el infierno entonces vemos esos dos ámbitos bien marcados y un espacio intermedio que sería este mundo terrenal y esta vida tan corta digamos en comparación con la eternidad en el cielo o en el infierno y sin lugar a dudas este retablo portátil es una de las obras más importantes que hay también en el museo es de manufactura guaranítica excepto el Eche Homo que está dentro esta imagen de Jesús fue realizada aquí en Córdoba en el siglo XVIII es decir que ambos corresponden a la misma época pero no al mismo origen y una manera de darnos cuenta de esto es observar simplemente ese fondo donde vemos una decoración con flores que quizás nos transmite una idea más de vida de alegría y si uno piensa en eso y mira esta imagen de Jesús realmente hay un contraste muy grande porque es una imagen muy sufriente Jesús que está en un momento muy difícil por eso bueno eso en principio nos daría una idea de que tanto el fondo como la obra que está en primer plano no corresponderían al mismo origen y una forma mucho más concreta quizás de darnos cuenta de esto es que detrás de este Eche Homo está pintada una corona si pueden observar que es la corona que se suele ver en las imágenes de la Virgen María no en las imágenes de Jesús que se caracteriza si alguna vez tiene corona en estas representaciones por tener una corona de espinas eso entonces ya nos está hablando de un origen distinto entre una obra y el retablo que la contiene pero realmente es muy interesante poder ver este trabajo de los nativos bueno esta es una de las tantas temáticas que ofrecen las salas del Museo Tejeda y que pueden recorrer en cualquier época del año gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!